Si queréis seguir este modo carrera simplemente deciros que lo hacemos en directo por mi canal de Twitch Lo tenéis aquí abajo en la descripción, es totalmente gratis, vais, me seguís Y podréis seguir el modo carrera en directo para poder hacer los mercados de fichaje con vosotros en directo Me podréis decir fichajes, podréis estar hablando durante el episodio mientras lo estamos grabando Así que simplemente deciros eso, ¿vale? Aquí subimos los resúmenes de esos directos, ¿vale? Pero el modo carrera es exclusivo en Twitch, se hace en directo y repito, tenéis el link aquí abajo en la descripción ¡Hey! Buenas noches gente, ¿qué tal? Soy Mauro y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con la relación chicos Bienvenidos un día más al canal Hoy estamos ya en febrero, como sabéis, tendremos bastantes partidos Hoy no acabaremos aún la temporada seguramente porque queda muchísimo aún por jugar Pero como veis tenemos al Barcelona en semis de la Copa del Rey Tendremos por aquí un partido, por aquí otro, ya será doble partido Tendremos partido complicado contra Almería Eso nos puede hacer que la bandilla esté cansada para ese partido contra el Barcelona No sé si jugamos el primer partido en casa o fuera Podemos mirarlo ahora mismo Vale, jugamos el primer partido en casa Eso es bastante chungo Es bastante chungo la verdad porque el segundo partido va a ser allí en el Camp Nou Pero bueno, tenemos partidos muy complicados este mes Tenemos este partido contra el Barça complicado Partido contra Almería complicado Sporting complicado Málaga complicado Zaragoza complicadísimo Y luego otra vez contra el Barça O sea que tenemos un mes bastante jodido Un mes bastante complicado Hoy va a ser el full partidos, ¿vale? Ya como veis acabamos el mercado de fichajes en el anterior episodio Así que ya con lo que vamos Lo único que podemos sacar jugadores nuevos es pues de la cantera Lo único que podemos sacar jugadores nuevos es si nos sale alguno Bueno, la cantera Ya sabéis que nos salió en el último episodio Un jugador, un delantero así bastante alto Que lo tenemos ya en la plantilla Y que lo tenemos por aquí Creo que era este 59 de media Que no es mucho Pero mide 1,94 Y bueno, la verdad es que tiene salto 85 Tal, para rematar La verdad es que el chaval pues no va nada mal Así que vamos a hacer el equipo Porque por lo que veo el equipo la verdad es que está un poco en la B Están un poco, un poco bastante cansados Podríamos decir Así que vamos a meter por aquí a García Vamos a meter por aquí a Orellano En Panzu está cansado Increíble Figuera Vamos a meter a Eljolson Vamos a meter a Alexis La verdad es que va a ser un partido Yo creo bastante complicado Contra ahora la Almería Porque como veis No tenemos al equipo titular Por así decirlo No tenemos al equipo titular Así que va a costar un poco Pero bueno Será lo que se pueda señores Será lo que se pueda Así que Vamos allá Con este partido Primer partido del día de hoy Contra la Almería Partido bastante importante No recuerdo como iba la Almería Pero va el doceavo Con treinta y ocho puntos Nosotros como ya sabéis Estamos a un punto de los playoffs Así que es importante No dejarnos puntos Luego como veis Tendremos que jugar contra el Sporting Que va al sexto Contra el Málaga Que va quinto Tendremos que jugar contra el Zaragoza Que va segundo O sea ya os digo Es un mes muy complicado este Pero bueno chicos Es lo que es Vamos allá Con este partido frente a la Almería Bienvenidos al campo del Almería Bienvenidos a otro partido De esta segunda División Española Partido importante En Almería Que viene un par de posiciones Por detrás nuestro Pero el Racing ya sabéis Que se está jugando Nada más y nada menos Que meterse en los playoffs De ese ascenso A primera división Así que Todos los partidos son finales Todos los partidos son importantes Aunque también es verdad Que el Racing puede estar pensando En ese encuentro Que tiene frente al Barcelona Dentro de unos días Pero Seamos sinceros Lo que a nosotros nos importa Lo que a nosotros nos interesa Es intentar llegar a primera Así que señores Hay que ganar Todos los partidos posibles Que podamos ganar Así que Vamos allá Con este partidazo Frente a la Almería Pero bueno Vamos allá con el partido Chicos A ver que tal Me quiero concentrar Me gustaría poder concentrarme Ojo Guillermo Vale, 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 vale Sí Orellano Orellano tío Orellano Orellano de verdad Tiene definición Menos 27 Te lo digo Muy rápido Todo lo que tú quieras Orellano Será muy buen jugador Pero Orellano macho Tiene definición Menos 27 O sea Falla cada ocasión Macho No es nada malo Es más Es algo que Dice que maduras bastante Ojo Ahí está señores Golito de cejudo Vale, vale, vale 0-1 Menos mal Porque ya estaba diciendo yo Que no va a llegar el gol Madre mía Vámonos allá señores Vámonos allá 0-1 de marcador Chicos Menos mal que llega el gol Porque ya decía yo Digo Ya verás tú Que va a ser el típico partido De 0-0 Aburrido En el que no pasa absolutamente nada Pero no, no, no Ha llegado cejudo señores Y va en el 0-1 No Uy Qué paradita de Luca Sácala, sácala ¿Pero qué haces? Le estaba dando Despejar Y el tío se quede con el balón ¿Pero qué haces? Despeja nada Es que le estaba dando 20 veces Y el tío se pone a hacer gilipollas Me cago Todo Ojo Ojo Guillermo con la chilena Dale Eh, eh, eh Pues ahí está señores Ganamos la balmería Tres puntitos más Buena victoria 0-1 Victoria justa Pero Volvemos a llevarnos Otro partidito Así que Seguimos sumando puntos Que es lo importante Para entrar en los playoffs Chicos Bien, bien, bien Vale señores Pues tenemos el primer partido Contra el Barcelona Eh, partidos de semifinales Vamos a hacer el equipo Luego haremos la rueda de prensa Iremos con el primer partido De estas semis Vamos a ver Qué podemos meter Eh, puede entrar de nuevo Lombardo Ya está recuperado Nedelef Y Papu También pueden entrar Pueden entrar en Panzu También Aunque creo que voy a dejar en Kaka y en Panzu Para tener ahí mucho músculo en el medio campo Para recuperar balones Porque lo vamos a necesitar Va a ser partido de defender De defender bien La verdad Así que Vamos a intentar meter el equipo más físico posible ¿Vale? Básicamente porque lo vamos a necesitar ¿Vale chicos? Lo vamos a necesitar bastante Así que vamos allá Me voy a meter al chaval de la cantera Ya que Es bastante alto Y quieras o no Si vamos perdiendo o empatando Lo puedo meter en los últimos minutos Y bueno A ver si nos salva O yo qué sé Así que bueno Voy a meterlo por ahí ¿Por qué no? Y luego Pues Vamos a meter por aquí a Bueno Vamos a dejar ahí a Galán Mismamente Tenemos a Meneces también Pero Prefiero físico y defensa Que tienen Kaka A Meneces ¿Vale? Meneces si lo necesitamos A ver Es que Papu tiene mejor tiro Mejores pases Mejores defensa Mejor físico Voy a dejar a Papu ¿Vale? Porque creo que Vamos a necesitar bastante trabajo En el medio de campo Contra el Barcelona Así que chicos Vamos a hacer la rueda de prensa Pues aquí ya estamos Rueda de prensa Antes de este partido De la Copa del Rey Frente al Barcelona ¿Cómo enfrentaréis la presión anímica De cara al próximo partido Frente al Barcelona? Bueno Presión Pues El equipo es fuerte La presión es alta Para todo el mundo La superaremos Bueno La presión es alta Para todo el mundo Nosotros tenemos la presión De intentar ganar al Barça Y ellos tienen la presión De intentar no perder Contra un equipo Que ya ha eliminado Equipos de primera división Como nosotros Así que Ha afectado a la plantilla De forma significativa El hecho de que El último partido Fuese tan reñido Con solo un gol de ventaja No No Nuestros jugadores son fuertes Y capaces de sobrellevar Eso Y además hemos ganado Tío ¿Qué importa que sea Por un gol o dos? ¿Cuántos partidos lleva? Llevamos un partido De momento El equipo está atravesando Un gran momento En los últimos partidos ¿Crees que podéis mantener Este tremendo ritmo? Bueno No lo dudo No dudo que el equipo Pueda seguir Cosechando buenos resultados Pero obviamente El Barcelona es complicado Bastante complicado Así que señores Vamos allá Ahora sí Con el partidazo Del día de hoy Bienvenidos a todos Al Sardinero Bienvenidos a todos A este primer partido De las semifinales De la Copa del Rey Señores Tenemos partidazo Tenemos eliminatoria Top Después de eliminar A la vez Después de eliminar Épicamente Al Atlético de Madrid Señores Sí Al Atlético de Madrid El Cholo y Simeone Nos toca enfrentarnos Al FC Barcelona Que viene de ganar 3-0 Al Atlético En la final Podrían estar Valencia Y Betis Que están en la otra semifinal Pero lo que nos interesa Lo que nos importa Son estos 90 minutos En el Sardinero Complicada eliminatoria Primer partido en casa Segundo partido Y en el Camp Nou Así que ¿Qué es lo que hay que intentar hoy? Hoy intentar defender Hay que intentar que el Valacerona No meta un gol O que si al menos mete Meta los menos goles posibles ¿Vale? Y nosotros si tenemos suerte a la contra Y podemos meter algún gol Pues perfecto Y si no Pues rezar por allí en el Camp Nou Pues podamos hacer algo Pero va a ser una eliminatoria Bastante complicada Contra Atlético de Madrid Así lo hicimos Defendimos como cabrones Y a la contra Pues nos encontramos dos goles Así que Es lo que vamos a volver a intentar Porque no hay más Eso sí Hoy no tendremos prórroga ¿Vale? O ahí aquí ya no habrá prórrogas Porque se ha dado el partido Estas semifinales Así que sin más dilación Vamos allá Con el partido Uy, Guillermo Lengle Guillermo Uh, paradito De Toro Stegen Bueno, bueno Ya hemos tenido las primeras ocasiones Ya hemos tenido las primeras ocasiones Se vienen los Lloros ¿Vosotros qué creéis? ¿Cómo creéis que vamos a quedar, señores? ¿Se van a venir Lloros? ¿Se van a venir Mave Lloros? ¿O se va a venir la Mave Épica? Qué buena Sí Ojo Papu ¡Uh! Papu Señores De verdad ¿Cuántos goles está metido Papu esta temporada? ¿De qué lo hemos puesto a jugar, macho? No se canso de meter goles, eh Madre mía, Papu Pues nada Ojo Nos hemos encontrado con un gol Bastante temprano Nos hemos encontrado con un gol Bastante, bastante temprano, eh Ni tan mal Pues ahí está, señores Primer golito del partido Pero la del Valorant, no Y la quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Guillermo! Dios te leo, el 2-0 Madre mía Madre mía Madre mía, los controles que me hacen los jugadores, eh Te lo digo ¿Qué dices? ¿Cómo ha metido eso? ¿What? ¿Qué dices? Hostia Hostia ¿Cómo ha metido eso? ¿Pero qué cojones? Pero si he chutado por chutar He chutado por chutar Os lo juro que he chutado por chutar O sea, he chutado por... Bueno Bueno, Guillermo La chorra La chorra del año, chaval O sea Le ha pegado De quieto O sea, le ha pegado de parado Y el pago la metió por todas las cuadras Madre mía Clipazo para eso, eh O sea Clipazo para el golazo de Guillermo El gol que no se creyó ni Guillermo Ese es el nombre del clip ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo cojones se ha metido? Bueno, vamos ganando al Barça 2-0 Vale Bueno, no sé ¿Qué cojones? Guillermo ahora mismo es Cristiano Ronaldo Y yo no me había enterado O sea ¿Qué cojones? ¿Cómo ha metido eso? O sea, estoy flipando O sea, os lo juro que he chutado por chutar Porque, no sé Tampoco tenía pase claro Y tampoco podía hacer nada ahí Y regatear ni mierdas Y he dicho Pues chuto Pues chuto Y bueno, pues ha chutado bien, eh Ha chutado bien Bien chutado, eh También te lo digo Bueno, espérate Yo qué sé Ahí está, señores Pues Épicamente No sé ni cómo Hemos ganado 2-0 al Barça Y el Barça Que no ha tenido casi ninguna ocasión Partido lamentable De los hombres de aquí que se tienen Y nosotros Que nos hemos encontrado Con un golazo de Guillermo Por toda la escuadra Que no sabemos ni cómo Y otro gol más Brutal Brutal Guillermo Un gol de Papu ahí al principio Que no sabemos tampoco Un poco Yo creo que Racing No se esperaba esto Pero el Barcelona hoy Estaba con la caraja Estaba dormido Y ha venido el Racing Con su afición Y a ver Aún queda ir al Camp Nou Que eso puede costar bastante Pero chicos Estamos ganando 2-0 al Barça Estamos a nada De llegar a la final De la Copa del Rey Vale, señores Partido Importantísimo Jugamos en casa Y tenemos que enfrentarnos Al Sporting Que es el equipo Que tenemos justamente Delante A un punto Si les ganamos Los pasaríamos Y estaríamos a nada De entrar en los play-offs Aún nos quedaría en Málaga Pero es que Si no recuerdo mal El partido después del Sporting Es contra el Málaga Así que Si ganamos al Sporting Y ganamos al Málaga Nos coronamos La verdad ¿Va a ser complicado? Sí ¿Y posible? No lo creo Así que Señores Vamos allá Partidazo contra el Sporting Que tenemos que ganar Sí o sí Señores Tenemos que ganar Sí o sí Bienvenidos de nuevo Al Sardinero Chicos Bienvenidos de nuevo A casa Hoy tenemos Partidos importantes Racing y Sporting Que se ven las caras O lo que es lo mismo El que va adelante Contra el Perseidor Si el Racing Gana en el día de hoy Adelantaría al Sporting En la general Y se pondría A nada De poder entrar En esos play-offs Que le den acceso A la primera división Así que señores Partido importantísimo Para los hombres De Andrés Iniesta Que después de hacer la épica Y ganar al Barcelona Aquí en su casa Tienen Y pueden ganar También Al Sporting Y Ponerse casi casi Ya a los play-offs Así que Vamos allá Con este partidazo Vamos ¡Uh! Madre mía Empanzu El tanque Señores El tanque Empanzu Se lamentaba Y Andrés Iniesta Y no es para menos Porque vaya Pedazo de tiro De Empanzu Como lo ha tenido que sacar El portero del Sporting No, madre de Dios Vamos ¡Uh! ¿Qué pasa de tacón? Guillermo Tira ¡Vamos Guillermo! Ahí está Ojo Guillermo Ojo Guillermo Que en este episodio La verdad es que Bueno Ha fallado un par Pero Está bastante bien Está bastante bien Guillermo Otro grito más para él Y encima Era un partido importante Chicos Ahí está Ahí está Encima Aguantando el tío Que tenía Le estaba metiendo cuerpo Y ahí lo tenemos 1-0 para Racing Tío Nunca me acuerdo Por favor Recordadme Luego que le cambia Las zapatillas a Guillermo Que lleva las zapatillas Esas negras Más feas que otra cosa Guillermo Vamos Guillermo Ojo Por medio Orellano 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 definitivamente Tiene la pata de palo Tío Tiene la peor definición Que he visto en mi vida Tiene toda la portería Y mira donde la ha mandado A dos metros de la portería ¿Qué le pasa a este chaval? ¿Sabes chutar? ¿Sabes chutar? ¿Seguro que eres zurdo Y no eres diestro? Joder Madre de Dios Definición menos 27 Te lo juro Gol Dice sí Gol Gol No sé A la portería de fuera del estadio Ha metido gol Porque madre de Dios Y el orellano este Qué malo que es Tío No sé quién me dijo Que lo fichara Pero es que es cojísimo El argentino este Es cojísimo Tío Me tendría que haber fichado Al otro Que ahí vamos a fichar Madre de Dios Debe ser el hijo de Iguain O algo No sé Pero La virgen Qué malo que es orellano Tío Qué malo que es Oh Figuera Guillermo Lo que yo decía Solo puede meter gol El Guillermo Solo puede meter gol El Guillermo Chicos En este equipo Pues ahí está Menos mal 2 a 0 Y vamos a ganar Al Sporting Y lo vamos a adelantar En la liga Qué buena señores Qué buena ¿Desde qué FIFA Juegas? Desde el FIFA 05 Desde el FIFA 05 He jugado todos los FIFA Pues ahí está Gol un poco extraño De Guillermo La verdad Un poco extraño Pero gol Al fin y al cabo Nos sirve Un tiro un poco raro Pero ha sido gol Chicos No vamos a preguntar Qué buena Sí López De cabeza Ahí está Chicos Ahí está Mi auto 90 O 91 3 a 0 Del Racing Golito de nuestro canterano Que tiene media 59 Y que oye Muy buena no es Pero Es altísimo Y lo remata todo Macho O sea Mira eso Por favor El tío Ha hecho la del cono La de Sí, sí Aquí, aquí Aquí, aquí Bueno Pues remato para abajo Pum Venga Es enorme Es enorme Media O sea Mide 1,94 Es que es enorme ¿Quién lo para? ¿Quién para ese hombre? Es el nuevo Zigg El nuevo Zigg Xavi López Madre mía Es enorme Tío Es enorme Madre mía Pobre 3 a con la quitar El opuesto Joder Es que este Este hombre Es la hostia Metro 94 Madre mía Metro 94 Es que este hombre No va a dar muchos goles O sea Es que mide Metro 94 Es un bicharraco Grande Ibrahimovic Es el Ibrahimovic Barato Chicos Es enorme Tío Le saco a la cabeza A todo Dios Es más alto Que nuestros defensas Incluso Madre mía ¿Venderías a Guillermo? A ver Si me llega una oferta Muy 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 grande Lo realista sería venderlo Si te viene un equipo mejor El Racing lo haría La vida real Si le viene mucho dinero Por un jugador de su equipo Lo vendería Pero bueno señores Ganamos 3 a 0 al Sporting Buen resultado Les pasamos en la liga Y a ver cómo quedamos ahora A ver a cuántos puntitos Nos quedamos del Málaga Bueno chicos Pues así de momento Está la tabla 51 puntos para el Racing Estamos a un punto Del Málaga Y del Cádiz Que son los equipos Que cortan ahí En los playoffs Así que Nuestro próximo rival Va a ser el Málaga Mismamente El Sporting Que lo dejamos Dos puntitos Por detrás Y si ganamos al Málaga Nos meteríamos ya Por fin En esos Playoffs En esos equipos Que optarían al Playoffs Al final de temporada Así que genial Hay que ganar Hay que ganar Obviamente Eso sí Luego lo tenemos chungo Porque tendremos partido Contra Zaragoza Que va segundo Se juega el liderato Frente al Girona Así que Está la cosa complicada La verdad Está la cosa Bastante complicada Está la cosa Bastante complicada Pero bueno La verdad que estamos teniendo Muy buenos resultados Hemos ganado al Barça Hemos ganado al Sporting Hemos ganado al Almería En el día de hoy Yo creo que El equipo va bastante Bastante realmente bien O sea Vamos muy 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 bien Yo creo El equipo está on fire Vamos a mirar un poco Las estadísticas de momento De cómo va el equipo Porque Bueno Guillermo obviamente Máximo goleador O sea De 33 partidos En 21 Ha metido Guillermo 4 goles O sea 4 asistencias Perdón 21 goles Y el resto 6 O sea El primero es Guillermo que lleva 21 Y el segundo lleva 6 O sea que imaginaos Lo importante que es Guillermo En este equipo O sea Si no juega Guillermo Directamente perdemos Yo creo O sea Es muy lamentable Pero es así Las cosas como son Si no está Guillermo Perdemos Cejudo que lleva 6 Papu que lleva 4 Y 3 asistencias Y el resto Un gol Mira Xavi López Ahí se ha metido con un gol Madre mía 4-4-2 Con Guillermo Y Xavi De puntas Podría ser Podría ser Vamos a ver de atributos A ver quiénes son los jugadores Que más han subido Supongo que los que hemos estado Entrenando lógicamente Ahí está Meneces 10 puntitos Aunque bueno Tampoco es que sea ningún crack De momento Zidane Que ha subido bastante Le hemos entrenado mucho Y ya está en 74 La verdad que sube bastante rápido Bueno ya sabéis que los porteros De por sí suelen subir bastante rápido Si los entrenáis Porque como solo hay dos entrenos Pues suben bastante rápido Y ahí está 74 de media Para Zidane Tresaco Que tiene más 8 de media No está mal La verdad Tresaco No está mal Aunque no juega mucho Zilla Que bueno Pues poco a poco va subiendo también Buñuel Ha subido también más 3 Muy buen físico Que tiene ya El lateral derecho Lombardo Que también ha subido Pero está cedido Así que no nos interesa mucho Eric García Carmona Fuentes Guillermo Solo ha subido uno Bueno supongo que porque tiene 26 años Subirá un poco más lento Pero me parece raro Que después de tantos partidos Y tantos goles Normalmente los jugadores Suelen subir mucho más Pero bueno No sé Ya veremos a ver hasta cuánto sube El bueno de Guillermo